Konnichiwa. Hola soy Ugochi y te doy la bienvenida a Uptune y como animador e ilustrador independiente en este espacio haremos experimentos con la inteligencia artificial para sacar su máximo potencial y que tú puedas aprender. Si estás viendo este vídeo es que probablemente nunca hayas escuchado sobre Invoque AI. Seguro ya has oído hablar de las herramientas text to image para generar imágenes a través de texto. Pero hoy quiero presentarte lo más top y se trata de nada más y de nada menos que de Invoque AI. Un kit de herramientas open source para generar imágenes a partir de texto reúne todas las funcionalidades de otras GUIs basadas en Stable Diffusion solo que en este caso reunidas en una sola. Invoque AI es muy fácil de usar y cuenta con funciones adicionales que te permiten editar tus imágenes de manera avanzada solo con un par de clics. Además podrás agregar o quitar objetos de tus imágenes generadas con tan solo unos simples trazos. Instalarlo es muy sencillo. Ven y te explico. Primero debemos asegurarnos de tener instalado los siguientes programas. Python 3.9 o superior y Microsoft Visual Studio. Ambos programas los dejaré en la caja de descripción para que puedan descargarlos e instalarlos. Luego debemos ir a la página del repositorio de Invoque AI. El link está en la descripción del video. Una vez dentro, bajaremos hasta llegar a la parte de Installation y veremos que está disponible para Linux, Mac y Windows. Yo personalmente la voy a descargar para Windows. Una vez descargado, lo descomprimimos, entramos a la carpeta y primero debemos ejecutar este archivo llamado willlogpathenabled.reg. En pocas palabras es un archivo de registro. Luego hacemos clic derecho en Install y seleccionamos Ejecutar como administrador. Se nos abrirá la caja de comandos donde presionaremos cualquier tecla para continuar. Luego nos dirá que seleccionemos la ruta donde queremos que se instale. Yo lo dejaré en la ruta que me aparece por defecto y presiono Enter. Como ya lo tengo instalado, me aparece este mensaje diciéndome si quiero reanudar la instalación desde la anterior. Simplemente escribo Y y presiono Enter. Volvemos a escribir Y y presionamos Enter de nuevo y comenzará la instalación. Esta instalación quizás pueda demorar un poco, por lo tanto debemos tener un poco de paciencia. Luego debemos decidir de qué forma descargaremos los modelos. R para recomendados, A para todos, C para personalizado y S para saltar este paso. Yo personalmente siempre prefiero los recomendados, por lo tanto escribiré R para que instale los modelos recomendados. Luego debemos escribir Y y presionar Enter para aceptar los términos de la licencia. Luego nos pedirá un token. Y no se preocupen, lo del token es algo muy fácil, solo una cosa. Si ya eres un usuario experimentado y ya tienes una cuenta en HuggingFace y ya sabes cómo manejar todo el tema de los tokens, pues salta esta parte del video. Una vez dentro de la página de HuggingFace, presionamos en SyncUp para crear una cuenta. Colocaremos un email y una contraseña. Luego clic en Next. Escribimos un nombre de usuario y nuestro nombre completo. Tildamos para aceptar los términos y hacemos clic en Create Account para crear la cuenta. Luego vamos a la caja de búsqueda de la página y escribimos Stable Diffusion 1.5. La seleccionamos, nos aseguramos de clicar aquí para aceptar los términos y clic en Access Repository. Es importante asegurarnos de clicar aquí para aceptar los términos. Luego hacemos clic en nuestro usuario, clic en Settings, luego buscamos la sección Access Token y damos clic. Una vez aquí, para crear un token hacemos clic en New Token, escribimos el nombre que queramos para ese token, cambiamos el role de Read a Write y finalmente dar clic en Generate a Token. Una vez creado el token solo debemos copiar el código haciendo clic en este pequeño botón. Luego lo pegamos en la caja de comandos haciendo clic derecho y luego presionamos Enter. Volvemos a esperar un poco mientras se termina de instalar todo. Y bueno, mientras se instala quiero aprovechar este momento para decirles a ustedes o las pocas personas que estén viendo este vídeo. A ver, esto de YouTube es algo muy nuevo para mí, pero la necesidad que me ha llevado a hacer este vídeo es que sé que muchos artistas y personas que trabajan en el ámbito del arte digital están muy preocupados por esta nueva revolución de las inteligencias artificiales y si hay alguien que le pueda interesar pues en otro vídeo hablaré sobre mi punto de vista acerca de esta revolución y si realmente nos podría afectar. Y que más que miedo puedas ver y entender la oportunidad que muchos creadores pueden tener en este momento para crear cosas increíbles. Por lo menos en mi caso específicamente hablando por la parte de la animación, para mí es un sueño pensar que una herramienta pueda ayudarme a pintar muchos fotogramas o ayudarme con los movimientos. Pero nada, no hay nada de que preocuparse. Aquí estamos para ayudarnos. También si quieres saber más acerca de cómo usar Invoke AI, además de cómo podemos adaptar esta herramienta para crear animaciones, creación de cómic, storytelling y todo lo que abarca el arte digital usando la inteligencia artificial como herramienta, no olvides suscribirte a Jupyptoom y marcar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos vídeos y no te pierdas ninguna de las noticias acerca de la inteligencia artificial. Bueno, sigamos con la instalación. Una vez finalizado todo, nos va a aparecer este mensaje y presionamos cualquier tecla para finalizar. Luego debemos buscar el directorio que seleccionamos para instalarlo, pero como yo lo dejé en la dirección que viene por defecto, pues me voy al explorador de archivos. Selecciono mi disco principal, en este caso es el C, usuario y selecciono mi usuario. Luego busco la carpeta Invoque AI, entramos y hacemos clic derecho en Invoque AI para ejecutar como administrador. Luego escribimos 2 y presionamos Enter. Esperamos a que cargue y copiamos esta dirección simplemente seleccionándola y luego hacemos clic derecho para copiarla. Luego vamos a nuestro navegador, la pegamos, damos Enter y listo. Como en otras GUI, esta es la caja para escribir lo que queremos generar, o mejor dicho, el prompt. Una vez listo, presionamos Invoque, esperamos un rato y listo. Podemos ir a la tercera opción que se llama lienzo unificado y usando el pincel con la opción de máscara seleccionada, podemos pintar la zona que queramos, cambiar y luego presionamos Invoque para generarla. Esta misma función la podemos aplicar para cualquier zona de la imagen. Y bueno, eso es todo. Yo soy Ugoshi, espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos la próxima.